Estoy aquí en Puerto Cherry, en el puerto de Santa María... ...donde disfrutamos de este magnífico sol... ...y donde llevo como jefe de cocina durante cuatro años... ...y a continuación pues te voy a realizar un plato... ...que es risotto con platos marinos, tagalnina y ventresca de atún... ...lo primero que tenemos que hacer es coger una sartén... ...con un poco de mantequilla... ...y le vamos añadiendo el puerro picadito muy finamente... ...a continuación sofreímos un poco el arroz... ...y ya vamos añadiendo el caldo de ave... ...hay que estar continuamente moviéndolo... ...mientras que estamos elaborando el risotto... ...vamos a hidratar el plato... ...un poco de agua con unas gotitas de lima... ...y lo vamos añadiendo con las cantidades correspondientes... ...al plato... ...una vez que más o menos tengamos ya casi terminado... ...lo que es el risotto... ...pasamos a marcar el atún... ...las tagalnina, las limpiaremos, las cortaremos... ...y las coceremos... ...las tendremos aparte ya... ...se las añadiremos al risotto a última hora... ...una vez que tengamos ya el risotto terminado... ...con las tagarninas añadidas... ...le echaremos el plácton hidratado... ...a lo que es el emplatado del plato... ...ponemos el plato con la base del risotto con las tagarninas... ...y una vez que tengamos ya el risotto puesto... ...le pondremos el atún encima... ...cortado en finas láminas... ...y ya tendremos el plato terminado.